¿Qué son las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas? Las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas son espacios de discusión, incidencia y seguimiento a la implementación de la Ley 1448 de 2011. Estas mesas están conformadas por organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas en los niveles municipal, departamental, distrital y nacional. Elecciones de Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas 2023-2027. Inscripciones hasta el 31 de marzo. Más información en www.unidadvictimas.gov.co Unidad para las Víctimas. Cambiamos para servir.